Hola gracias por estar de vuelta en mi canal, les traigo unos paquetes que no había abierto yo que estuve encargando ya saben en la tienda de 9000 Rosas Beauty y estuve encargando esta pomada, yo ya tengo la pomada pero lo tengo en otro color y quise ordenar esta que se llama Dark Brown y la verdad yo se la super mega recomiendo es una pomada que se podría decir que es indeleble por ahí hay un video mío, un reel, si lo quieren pasar a mirar les voy a dejar el enlace en la parte de abajo es una pomada que la aplicas y la verdad pues no se corre, aunque sudes y eso no, no se corre trae su tapadita que es una ayuda muy grande ya que ya saben no, si no tiene como mucho tiempo de duración algunas pomadas pero esta la verdad si, no necesitas dejarla de esta manera abajo para que te dure no dejarla normal y te dura, yo la estuve agarrando en el color Dark Brown, vamos a ver que tal me funciona es de la tienda de 9000 Rosas Beauty y dice que dura 12 meses, es Quiltree Free y de verdad que es la super mega recomiendo esta super económica, también la chica de la tienda me estuvo enviando estas pestañas de cortesía las voy a estar utilizando, este es el logo de la tienda para que lo puedan mirar bien las pestañas pues se miran super padres, voy a estarlas utilizando, les voy a dejar saber que tal la calidad de las pestañas a mi como ya saben me encantan las pestañas dramáticas y estas se ven super bonitas entonces aquí dice 9000 Rosas Beauty, es la marca de la tienda también yo estuve encargando por ahí unos aretes, que yo no voy a usar aretes la verdad pero pues voy a, vienen con su anillito miren, para que vean que padre no, trae su arete, su anillo super padres, así están los aretitos, no pesan y se miran de buena calidad, la verdad son de buena calidad este, y pues la verdad la que uso aretes aquí es mi niña, a ella le super encanta todo este tipo de joyería le encanta a ella, anda fascinada con sus aretes y todo lo que le compro pero yo encargué otros aretes, que eso si los voy a poner yo, porque quiero ponerme un peinado y con esta arete siento que se me va a ver bonita, entonces vamos a, a sacarlos miren, trae bastante confeti, que son estos, en tonalidad amarilla para quienes no saben mi color favorito, pues es el amarillo y el morado y vienen exactamente igual que los otros, pero estos si los encargué para ponérmelo yo porque es mi color favorito y la verdad es que se los miré, la chava en la tienda que los tenía dije, ay esos tienen que ser míos, ojalá que no me los ganen y no, no me los ganaron, son míos, 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 sí pues esto yo estuve comprando solo tres cositas que fueron los dos aretes y la pomada las pestañas vienen de cortesía de la tienda como un PR para mi persona vamos a quitar esto de aquí porque les voy a enseñar que tengo una caja llena de productos de la tienda ya la abrí para que no se mire mi dirección y pues la caja viene bien empacadita, bien bien empacadita entonces vamos a empezar a sacar las cosas de aquí pero pues obviamente no se los voy a poner ahí, voy a poner esto aquí para que se mire así como de decoración siempre ella empaca muy bien sus productos, es una cosa que me gusta estuve encargando este choker que pues ya lo miraron en su tienda a las que le compran y todo eso pero no es lo mismo mirarlos en un video que mirarlos en persona la verdad está bonito el choker, trae estos puntitos aquí como brochecitos y estos se llaman bohemios, son chokers bohemios la neta están súper bonitos, a mí me gustó desde que se los mire también estuve adquiriendo dos, no les voy a dar precio de los productos porque ustedes pueden ir a la tienda y mirar los precios de los productos por si les gusta algo de cortesía ella me estuvo enviando esta cintarilla o este cinturón que obviamente lo va a estar usando mi niña porque yo soy este talla rotoplast entonces pues no me va a quedar verdad, pero a mi niña se le va a quedar perfecto aparte que están de moda ahorita con las faldas tabliaditas es una cintarilla que está muy bonito yo estuve encargando chongos, chongos de estos chongitos yo les llamo chongos, muchas les llaman moños, pero para mí son chongos y les voy a enseñar la calidad del moño verdad, porque también hay que ver la calidad del producto y todo eso el moñito este, no sé si se dan cuenta, tiene como glitter adentro y se mueve, el glitter de las estrellitas que están ahí adentro pues se mueven, es de unicornios y el broche viene grande, o sea es para la cabeza de una niña grandecita, no tan bebé que muchas veces se lo ponen a las bebés, que parece que traen más moño que cabeza estuve encargando yo solamente estuve encargando tres moños pero hubo una confusión ahí entonces, pero si miren, me enviaron la media docena de moños pues los moños viene la media docena me los pusieron mixteaditos yo estuve encargando estas plumitas me llamaron la atención porque ya saben que yo tengo mi nena y mi nena es muy oye, pues si mija, le encanta estar con sus amiguitas ahí dándoles cositas, verdad entonces le dije yo que le iba a encargar estas me dijo que sí están bien bonitas, igual son de unicornio y le encargué dos azules pues las últimas que habían, que son estas una para mi nena y las demás para sus amigas una para cada una de sus amigas estuve encargando estuve encargando mi espejito de la Frida es práctico para traerlo en el wallet de la parte de aquí está como, no se te va a resbalar pues y pues bueno, es de buena calidad el espejo me gustó cuando lo encarguen me encantó también estuve encargando la esponjita amarilla yo sí me dejo llevar mucho mi visualización para los productos va mucho de cómo se mira y el color del producto me llama la atención por ejemplo yo soy mucho de comprar los perfumitos en tonalidad morada que viene el botecito morado es como algo que tengo en la cabeza que yo siento que todo lo que viene empacado en un color morado huele rico es mi mente estoy loca y pues la esponjita como es amarilla está bien bonita o sea me gustó y esta por realmente no la voy a estar usando me gusta porque es de color amarillo por eso me gustó pero yo tengo un chingo de esponja un chingo esto que viene en esta parte de aquí la tienda siempre me manda algo de cortesía ¿verdad? y yo se lo agradezco mucho la neta que te tomen en cuenta de esa manera que te manden algo de cortesía y más cuando es una tienda que apenas va comenzando con su súper negocio la neta es súper padre que te envíen algo porque pues están pensando en su cliente ¿no? entonces me mandó estos chonguitos estos brochecitos que por supuesto pues vamos a estar utilizando como les digo si no me ven las cosas puestas a mí pero mi hija si las utiliza ella es muy femenina le encantan esas cosas y miren qué maravillosa pompón para la para la bolsa y por la neta sí muchas gracias la neta Marisela por estos detallitos que te agradecen y acá tengo más cosas que no creen que ya terminamos tengo un chingo de cosas aquí le estuve encargando ay desde que mire estos que los mire en la página dije ay se tiene que ser mío es un labialcito pero miren esta está pesadito es un llavero de labial de esta parte de aquí pues trae los besitos arriba del beso tiene forma de besitos este las piedritas se mira que están de buena calidad tanto lo puedes poner clipeado como amarrado en tu llavero entonces está padre está padre también estuve encargando estas orejas de conejo están súper bonitas estuve encargando dos unas en color morado y las rosadas también bonitas estas y por los demás son puros chonguitos que me acompletó la docena de chongos entonces son estos miren vienen en rosita y rojos me imagino que vienen dos tres y tres o son diferentes tonalidades de rosado miren está padre porque por ejemplo si tienes niñas chiquitas sobrinas ahijadas lo que sea les puedes hacer como regalitos así como ya viene el día del conejo puedes pesar malas canastitas con algo que realmente van a usar porque los niños comer dulces los dientes los dientes hay que cuidar los dientes mucho dulce no bueno y pues esas fueron todas mis compras de 9000 Rosas Beauty Shop recuerden que la chica empaca súper bien su producto no te va a llegar quebrado como se dan cuenta nada me llegó maltratado ni quebrado ni nada llegó a tiempo el producto tardó en llegarme como unos tres días me parece y la verdad súper bien empacado me encantó y las muñequitas estas son de gel son como de silicona están bonitas entonces está padre los monitos a mí me gustaron espero que mis hijas también bueno eso es todo por mi video de hoy no se olviden suscribirse comentar y compartir y ir a la tienda de 9000 Rosas Beauty les dejaré el enlace opinado en el primer comentario y recuerden que los productos llegan completitos y en buen estado y son de muy buena calidad qué bonito se mira al cielo gracias